Una diversidad de instituciones públicas y privadas se reunieron con el fin de informar sobre las actividades por el Día del Agua, las cuales se llevarán a cabo en diversos lugares pese a la situación de emergencia que sufre la región. Las actividades se iniciarán con una feria informativa en agua y saneamiento, exposiciones donde se van a detallar los proyectos más importantes en el cuidado del recurso hídrico y exposiciones fotográficas. A pesar de las adversidades que hay, Cajamarca ha sufrido muchos temas en algunas provincias. Hemos suspendido por eso el pasacalle de mañana, pero no la feria que se va a hacer en materia de agua y saneamiento y materia ambiental que se va a desarrollar el día jueves. Y bueno, estamos ahí abocados a seguir sensibilizando y viendo, reflexionando sobre los temas de importancia, sobre proyectos que son necesarios para Cajamarca y creo que esas semanas que van a haber charlas, tanto el día miércoles en la municipalidad como en la colegio de ingenieros, van a ser posibles que sigamos generando esos proyectos que necesitamos para hacer una mejor gestión de recursos hídricos aquí en la región. Cajamarca es la región que necesita tener una mejor planificación para el cuidado y la conservación del recurso hídrico, la cual, adecuadamente albacenada, servirá para beneficiar a los agricultores en época de estiaje. El año pasado tuvimos el mes, en noviembre, el mes más seco desde 1958 y este año se ha repetido en lluvias lo que hemos vivido desde el año 83 y del año 98. Entonces, es una situación, bueno, en el caso de nosotros, en el cual los niveles de prevención tenemos que ser mucho más fuertes, ya que Cajamarca es el que, por la ubicación que tiene, es la que más va a sufrir con todas las inclemencias que puedan venir, ¿no?, sequía o lluvia.